Coldplay, Rauw Alejandro, Zion y Lennox y dicen por ahí que Bad Bunny y Bruno Mars llegan a Lima este 2022, sí, porque por fin habrán conciertos Pero vayan decidiendo qué órgano van a vender para poder comprar sus entradas porque eso sí, no están nada baratas Maldita pobreza Antes de ver el video no te olvides de suscribirte a mis redes sociales, la dejo por ahí así que no te pierdas los chismecitos que tengo para ti este 2022 que vengo con fuerza Que comiencen, número 1 Coldplay Tras casi 6 años de su último concierto, Coldplay vuelve a Lima y esta vez para presentarse en el Estadio Nacional este 20 de septiembre del 2022, obviamente Si quieres una entrada, pues ya no hay porque bueno, los revendedores hicieron lo suyo pero si eres pudiente y puedes pagar un poco más se están revendiendo las entradas a un aproximado de 2.500 soles en Mercado Libre No olvidemos también que ellos no vienen solos porque también estarán acompañados de Camila Cabello así que promete ser un conciertazo a menos que la Omnicron no lo permita Número 2 Robo Alejandro Otro concierto agotado Bueno, al parecer la gente extrañaba mucho los conciertos y este también lo han agotado Ellos o los revendedores No sé Pero el flaco de Rosalía llega este 8 de marzo como parte del World Tour 2022 con el que también visitará Colombia y Chile El show será en la pelús del Jockey Club y las entradas están aproximadamente en reventa entre 450 y 900 soles Así que tú eliges Número 3 Lois Tomlinson El ex One Direction llega a Perú el próximo Recalculando 1 de junio para presentarse en el Arena Perú Si quieres ir, pues tampoco hay entradas Robo Alejandro 3 Fan 0 Número 4 Zion y Lennox Motivándole ya Te gusta perrear hasta abajo El Arena Perú es el lugar indicado pues ahí va a presentarse Zion y Lennox el próximo 12 de febrero Uy, ahorita nomás Por si acaso para este si hay entradas todavía bueno, hasta donde yo vi y puedes comprarla en individual y en grupo Esperemos que no se cancele pues por riesgo de ventura Número 5 Zion y O Abraham Mateo y Ron Bay Para los chivos los tiktokers como yo este concierto es el indicado porque bueno, va a venir Zion y O y yo soy fan y también fui fan de menudo Este concierto se realizará el 25 de junio en el Arena Perú Las entradas están bien accesibles entre 115 y 260 lukitas Concierto Número 6 Amor bajo las estrellas Si tú estás templado y piensas que todavía ese amor te va a durar hasta febrero pues lleva a tu flaca o a tu flaco a este concierto quienes van a estar así Full Miel Reyk Alex Ubago Kalimba Camila y ese oliva Así que ya saben Si alguien le gusta no sé yo lléveme pues ya lléveme Este concierto se realizará el 14 de febrero en la Pelús del Jockey Club y las entradas están a la venta desde 98 soles gracias a Radio Corazón Ahora sí vamos con los artistas que posiblemente llegarían a Lima pero no lo han confirmado Bad Bunny El pasado 10 de diciembre Billboard anunciaba en su portal que Bad Bunny extendería su gira en el último tour del mundo no solamente por países de Europa sino también por Latinoamérica lo cual encendió las alarmas pero no solo eso también emocionó a sus fanáticos debido al gran concierto que se mandó en Puerto Rico Si viene Bad Bunny no sé qué riñón voy a vender pero espero que alguien me lo compre Bruno Mars ¿Se acuerdan del concierto de Bruno Mars del 2017? Porque fue el concierto y podría repetirse este año ¿De dónde saqué esta noticia? Según la prensa de Brasil Bruno Mars se presentaría en un conocido festival de Sao Paulo en mayo lo cual lo llevaría también a recorrer Se fue el crumba Lo cual lo llevaría a recorrer también diferentes países de este continente Así que Brunito aquí te esperamos Tras la cancelación de su último concierto los Guns N' Roses también llegarían a Lima próximamente Kiss que según el portal Viagogo también llegaría a la capital el próximo 4 de mayo de este año y Romeo Santos junto a Aventura llegarían el 28 de abril como parte de su gira y Moral Como ya vieron hay muchos conciertos y poca plata así que seleccionen bien a cuáles van a ir y si están buscando un trabajo ser revendedor es una opción Eso fue todo en el video de hoy amigos les deseo un gran 20-22 y yo estaré haciendo más videos próximamente No se olviden de seguirme en mis redes sociales denle like al video compártanlo si les gusta si no les gusta pues igual compártanlo nos vemos Si te gustó este video dale like y compártelo con todos tus amigos y también suscríbete a este canal o cuenta para que no te pierdas las noticias calientitas del momento Bye 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 Bye